Sale distinta, es que no sé si es mejor o peor, pero sale más adaptada a la realidad, que es que tenemos menos suelo, que tenemos menos agua, que tenemos una emergencia climática, que hay una inflación provocada por esas guerras y esos conflictos, pero también por los tratados de libre comercio, que se tienen que revisar, que tienen que establecer cláusulas, no ya cláusulas espejos, sino cláusulas idénticas en términos ambientales y sociales, entonces sale, como no puede ser de otra manera cuando se habla de elementos materiales de la vida, como es la agricultura, más adaptada a lo que es la vida, a las exigencias que hoy tenemos y a las condiciones que hoy tenemos, que probablemente no son las mejores.